Hey, 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 hey Mano arriba, mano arriba En 3, 2, 1, suuu Me ponen un doble demo y empezó mi parrafada Para demostrar talento y una rima de la nada El estilo como el migo se conoce de una forma muy perfecta La verdad que sigo en el cuento dejada El estilo condimenta la versión mantonada Y el estilo va perfecto para los dos camaradas He pedido todo en el minuto de setación ¿Qué ha pasado? Mi bro se te acabó la preparada Genesito va a ser bala ¿Qué quieres contar? Sobre ejemplos Si lo vas a argumentar La verdad que en este momento Lo siento hoy Demostrando buen talento Si es bien para la conexión Porque gente habla de Mendoza Pero la verdad voy a analizar La cosa que me vas a contar La próxima vez Que me voy a hablar de Mendoza Que te den los huevos Para ir a pisar mil baldosas Tu rima suena asquerosa Tu meta son poca cosa Tu vida la verdad Que no es que nada lujosa La verdad que esto es importante Te hago una pregunta a mí Si ojéste es el minuto de sangre Entonces mi pana No me hago drama Le voy a sacar a la reconcha de su hermana Si quieres te doy un cachetazo pa' la cara Tener alcohol en sangre chiles O la sangre mexicana Hijo de puta Loco de puta Vamos a ver cómo se busca en esta diputa Quiere tener esa calidad Que me vas a hablar de grita La verdad son su recluta Habla de preparada Pero la verdad rata Habla de teorema Pero nunca se percanta Hola, le digo en la cara En vivo y en directo Gente, es un mente patriarca Aguanta el flow Que larga Para demostrar Como ya vienen mis amigos Como sigo Para demostrar este verso Que va aprendido Él es el campeón internacional Y lo contaba Te saqué el FMS internacional No sos tan mundial Como me lo esperaba ¿Quieres que siga más? ¿Quieres que siga sobre el tiempo? La verdad concentro Que el estilo va perfecto Que me quiera argumentar Vienes a ti y la copa Arte de vuelta es el zoom Tienes el estilo Bien tranquilo y la virtud Viene mil noceta No completa mi actitud Pero gente, es un careta Que se enfrenta con Goku Ya, ya, vamos a responder Gente, hay una mano arriba Y no, no, no是什麼